¡Atención todos! Es hora de que la operación comida de bebé empiece. ¿Operación? Nuestra zona jaláser ya está operativa. Compresionar un botón convertirá toda la comida del mundo en comida de bebé. ¿Ves, Robin? Te dije que eran unos monstruos. No es tan malo, Raven. Adoro la comida de bebé. Eso no es todo. La comida de bebé convertirá a todos en unos bebés. ¡Por siempre! Olvídalo. Todos son horribles. ¡Titanes, al ataque! No tan rápido. Quizás tus amigos quieran unas deliciosas ñam-ñams. Olvídalo, boca de bebé. Nunca les darás ese veneno a mis amigos. Eso ya lo veremos. ¿Quién quiere el avioncito? ¡Uuuh! ¡El avioncito! ¡Titanes, no abran la boca! Ya despejen esas pistas, hermano. ¡Aaah! ¡Ay, no! Viene el tren. ¡Chu-chu-chu! ¡Chu-chu-chu-chu! Escuchen, tienen que resistir. ¡Uh, uh! ¡Ahora entra al túnel! ¡No te lo resista! El tren debe entrar al túnel. ¿El cerdito tiene hambre? ¡No! Ahora que los jóvenes titanes son solo bebés, nadie podrá evitar que transforme el mundo entero. ¡Ja, ja, ja, ja! Granos. Comida de bebé. De veras, lo siento, chicos. La culpa es mía. Debí saber que nada bueno iba a salir de una prueba de ADN. ¡Cabeza de popó! ¿Y ahora qué? ¡Va a poder detener a un bebé malo así! ¡Pero por supuesto que sí! ¡Mis manos de bebé nunca me detienen de salvar el día! ¡Tiene razón! ¡Sí podemos! ¡Bebés titanes! ¡A la calle! ¡Oh, mi vieja! ¡El bebé grande quiere su chupete! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Se siente tan bien volver a casa! ¿Saben algo, titanes? Esa aventura me enseñó que no necesito buscar una familia más allá de las paredes de nuestra torre. ¡Robin, tengo hambre! ¡Oh! ¿No son lindos? ¡No! ¿Qué es esto? Nada como la familia, ¿cierto? ¡Robin! ¡Me sucede popó! ¡Ok! ¡Algo apesta aquí! ¡Robin! 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 ¡Ah! Eres tú. No sé lo que quieres, pero no. Pero, hija, ¿cómo puedes decir que no si aún no sabes lo que quiero? ¿Qué quieres, papá? Tienes que cuidar a tus hermanos pequeños. Papá, no puedo. Puedes y lo harás. Hoy tengo una reunión de negocios importante. Pero es que hoy me voy a Wacadoodles. Pues llévatelos. Les encantará. ¡Raven! ¡Raven! Por favor, Raven, por favor. Oh, vale. Genial. Luego paso a recogerlos. Gracias, cariño. ¿Quiénes son los adorables pequeñuelos? Mis hermanos pequeños. Raz, Lyle y Shaw. No sabía que tenías hermanos. Hola, colegis. Soy el tío Cyborg. Y yo soy el tío Bestia. ¡Y somos vuestros tíos guays! Tíos guays. Súper guays. Os vamos a mimar mogollón. Sí, soy yo, Robin. También soy vuestro tío súper guay. Oye, ¿de qué vas, chaval? De guay no tienes nada. ¿Cómo que no? ¡Mirad! ¡Oh, oh, oh! ¿Dónde estoy? ¡Cucucú! ¿Qué es lo que pasa? Cuando mis hermanos se alteran, sus poderes demoníacos se descontrolan del todo. ¿A quién se lo cuentas? Menudos diablillos están hechos... Tendríais que ver lo que pasa cuando se alteran de verdad. ¡Ay, pero si son las monadas! Ya, y también son bebés de demonio. Tienen poderes brutales, pero nada de control. Llevarlos a Waka Doodles podría ser muy peligroso, en plan de que se acabe el mundo y todo. Trunk y Raven no van a alterarse ni a destruir el mundo, porque sus tíos guays van a encargarse de que se lo pasen genial. ¡Tíos guays! ¿Quién quiere subirse un rato encima del tío Cyborg? ¿Disparo misiles de verdad? ¡Uy, mirad! ¡Adoran las atracciones mecánicas! Está decidido. ¡Waka Doodles! ¡Vamos allá! ¡B-E-B-E-S! ¡Bebés! ¡Bebés! ¡Titan! ¡Bien! ¿Qué le ha pasado a mi pelo? ¡Tío, mírame! ¡Soy yo una riñonera! ¡Y yo soy la gatita! ¡Una monada de gatita con los guantecitos! ¡Y yo soy libro! No me juzgáis por mi portada amable y simpática. ¿Pero dónde está el chico bestia? ¡Ya no soy chico bestia! ¡Soy Greeny, el perro de las pistas! ¡Tío, esa es otra serie! ¿Y qué? ¡Ya me daréis las gracias cuando os encuentre pistas de las buenas! ¿Pista? ¿Pista? ¿Pista Pistidú? ¡No me vengas con Pista Pistidú, Chucho Verdoso! ¡Basta! ¡Tenemos que averiguar cómo salir de aquí! ¡Sólo tenemos que encontrar una pista, 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 Pistidú! ¡Venid, Pistipistas! ¿Dónde estáis? ¡Oh! ¡Una pista! ¡Una pista! ¡Hay una pista! ¿Podemos usar al libro para encontrar una salida? ¡Cierto! Los libros contienen información... ¡Y con suerte también dibujos! ¡Libro! ¿Cómo volvemos a casa? Vamos a ver... ¡Azarad, Metrion, Info! ¡Qué suerte! ¡Tiene dibujos! Parece que tenemos que surcar el río rápido, cruzar el pantano pestilente y derrotar al monstruo del público. Río, pantano, monstruo del público. Pero cuidado porque en el pantano pestilente vive Robón. ¡Oh, oh! ¡Qué mal rollo da el castor! No importa. Será muy fácil. Total, solo es una tontería de serie para preescolares. ¡Ay! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡Cantad la canción! ¡Ahí va! ¿Qué ha sido eso? ¡Cantad la canción! ¿De dónde salen esas voces? Parecen... niños pequeños. Sí, es la costumbre de las series para preescolares que los personajes interactúan con los niños que hay en casa. Sí, sí, genial. Me alegro. Pero ¿por qué no podemos cambiar de escena? ¿Acaso no lo ves? Debemos colaborar con los niños para que la trama avance. Es un poco raro, pero de acuerdo. Han dicho que cantemos la canción. ¿Qué canción? ¿Sabéis cómo cantar la canción? ¡Sí! ¡Pues vamos a cantarla juntos! ¡Di, di, do, do, do! ¡Here we go, go, go! ¡Let's learn and play with a fun, fun day! ¡Di, di, do, do, go! ¡Hale! ¡Hemos encontrado el río! ¡Bien! Río, pantano, monstruo del público, por si necesitáis un recordatorio. Riñonera, ¿tienes algo que nos sirva para hacer una balsa? Puede que sí. Vamos a ver. Tengo un plátano, unas botas, una cuchara y también unas troncas. Está chupado, está claro que son... No, Robin, recuerda, debes dejar que los niños de casa tomen la elección. Pero si están ahí, a ver si los... ¿Nos ayudáis a elegir qué necesitamos para hacer la balsa? ¡Sí! ¿Es el plátano? ¡No! ¿Serán las botas? ¡No! ¿Puede ser la cuchara? ¡No! Son los troncos, hombre. Daos prisa y elegid los troncos. ¿Qué decís de los troncos? ¡Sí! ¡Los troncos! Niños, ¿nos ayudáis a hacer la balsa contando los troncos? ¡Sí! ¡Contad con nosotros! Uno, dos, tres, cuatro... ¡Esta gente es increíble! ¡Seis, siete! Esto es ridículo. ¡Ocho! ¡Nueve, diez, once, doce! ¡Ale! ¡Ya está! ¡Oh no! ¡La has hecho buena! ¡Has disgustado a los niños! Si no nos ayudan, no avanzaremos y quedaremos atrapados aquí para siempre. ¡No! ¡Tranquilos! ¡Tranquilos! He tenido una idea. Vamos a cantar la tontería de canción de antes una y otra vez. ¡Bien! ¡Di, di, da, da, da! ¡Vamos allá! ¡Ya! ¡Di, di, da, da, da! ¡Here we go, go, go! ¡Let's learn and play with a fun, fun day! ¡Di, di, da, da, da! ¡Cerraos! ¡El río rápido se pone muy rápido! No me encuentro bien. ¡Gradora Robin, no se puede hacer eso en las series infantiles! ¡Oh no! ¡Qué asco! ¡Vamos a hacer la vomitación! Esto es un error. ¡Te equivocas! Este es el lugar más feliz del planeta. ¡Mirad! ¡Es el Waka Doodle! ¡Ah! ¡Waka, waka, waka! ¡Bienvenidos a Waka Doodle! ¡Ale, ale! ¡Ya está! El astrogato malrollero se ha ido. Os lo he dicho. No podemos dejar que se alteren. ¡La esterrosfera! ¿Sabéis qué? Casi mejor no me subo. Venga, tío. No me seas gallina. Me da que no se sube nadie. ¡Mirad qué cola! ¡Oh, tío! ¡Llega hasta el sol! ¡Calma, calma! Tengo una idea. ¿Y si nos subimos en una atracción para bebés? ¡Súper chula! El Waka Mundo. Este mundo está fatal. Waka loco de azar. Waka Doodle siempre está. Waka Doodle de verdad. Este mundo está fatal. Siento meteros en este rollazo. Si ellos están contentos, nos vale. Los simulacros mecánicos y la música repetitiva me están provocando los escalos de los fríos. Waka Doodle de verdad. ¡Suscríbete al canal!